Muy buenas a todos y bienvenidos a Tempus Triad, un nuevo juego que como podéis ver está la demo disponible con una duración aproximadamente de 30 minutos y la tenéis en Steam. ¿Por qué estoy subiendo Tempus Triad al canal? Bueno, os explico. Este juego junta una de mis cosas favoritas que son los dinosaurios con una de las cosas que más miedo me dan y son los juegos de miedo. Entonces vamos a darle a nuevo juego, vamos a ver qué tal la experiencia y luego valoramos si realmente vale la pena o no. Eres un científico en una base militar secreta realizando pruebas con un material capaz de manipular objetos a través del tiempo. Algunos objetos pueden aparecer días antes o desaparecer completamente. Plantas extintas son lo más lejano que la máquina ha podido traer de vuelta, mientras los militares quieren transformar esto en un arma tecnológica. Ves una oportunidad de usar la máquina de, bueno, en tu propio beneficio. Viajar meses atrás no he leído lo que ponía. Ehh, wow. O sea, me recuerda mucho a Silent Hill de momento al principio. Bueno, pues básicamente aquí en principio hay como una especie de máquina del tiempo y vamos a utilizarla por lo que, por lo que puedo ver. No tengáis en cuenta, obviamente esto es una demo, con lo cual pues puede que haya algunos fallos. Me resulta curioso la parte en la que se mueve el personaje que sí que da la sensación de que te estás moviendo una persona. Necesito ir al subsuelo y realizar la última prueba. Vale, pues lo que vamos a hacer es empiezo ese viaje al pasado, ¿no? Vale, aquí hay un autobús. Aquí no hay, no hay, creo que aquí no me voy a encontrar nada que me realmente de miedo o susto. Porque para eso tendremos que ir al apartado del subsuelo que vamos a comprobar. Eh, tarea actual pidele a algún militar que retire el vehículo del camino. Vale, tenemos que buscar algún militar. Vamos a ver si hay alguien aquí en la cabeceta. La sensibilidad no la estoy tocando porque no sé si realmente esta sensibilidad es mucho o poco, porque tampoco sé cómo voy a manejar el juego. O sea, así, yo lo estoy manejando relativamente bien, no es mi sensibilidad favorita porque lo veo muy rápido. O sea, el giro de muñeca tiene que ser muy poco. Pero vamos, de momento lo vamos a dejar así por la propia experiencia que nos dice el juego. Ah, no vale, es una mancha de mi monitor. Y que pensar a ver una persona y es una mancha de mi monitor. Vale, vamos a ver si encontramos algún militar o algo. Esto es un camión, aquí no hay nadie. Y bueno, es muy raro que no haya ningún militar. Ese tipo de juegos, que sabes que en cualquier momento te puede llevar el susto de tu vida, me parecen muy interesantes. Tengo por ahí también otro para jugar, pero que seguramente lo haré en directo porque no sé yo si arriesgarme o no a subirlo a youtube, porque me puede dar lo mejor demasiado miedo. Y creo que puede llegar a ser incluso un poco más divertido si lo hacemos en Twitch. Vamos a ver, necesito un soldado, necesito un militar. No sé dónde, aquí tengo un mapa o algo, no tengo absolutamente nada. Crouch, interaction, zoom, flashlight. Tengo una linterna. Uy, le da a menú sin querer. Si no la lío, no soy feliz. La he cagado tremendamente. Le he dado al botón que no tenía que darle porque quería mirar lo de la F del flashlight para ver si tenía una linterna o no. Vale, a ver, lo bueno que ha pasado y es que al tener que reiniciar la partida, porque obviamente al no guardarse, pues me ha tocado empezar desde el principio, que ya habéis visto que no había pasado nada. Pero digamos que lo que yo quiero hacer es viajar al pasado para intentar salvar un accidente donde murieron mis dos personas o dos personas que yo quería mucho. Con lo cual, pues la idea del viaje es eso, es intentar salvar a esa perdona, evitar que ese accidente llegue a ocurrir. ¿Hay de algún militar? Sí, pero no hay militares. ¿Qué no hay militares? A ver, por aquí. Mira, esta parte es nueva. A ver si... Bueno, nueva, que no me he fijado yo. Ah, vale, que la linterna está encendida. Ve... Madre. Y no veo nada, ¿sabes? Con la linterna. Está muy bien, muy bien. Ostras, ese ambiente me da escalofríos. Pero está esto muy vacío como para que tenga yo que buscar a un militar, ¿no? Se supone que debería de haber un militar. Vamos, no debería de costarme horrores buscar a un militar. Nada, encima, como no... Como no se escucha ni nada de los efectos del señor este... ¡Ay! Así no sabemos ni salir. Eh, pues bueno, pues vamos a seguir buscando por aquí. Por ahí no estaba. Por ahí no había nadie al fondo, porque ya hemos ido antes. Y por aquí las puertas creo que no se pueden abrir. ¿Podemos saltar? No. A lo mejor en esta parte de aquí me encuentro con alguien porque quiero... ¡Ostras! Vehículo eliminado, regrese a la entrada. ¿Cómo que vehículo eliminado? Pero si yo no he hablado con nadie. ¿Será cuestión de que el juego funcione así? ¿De que te están... Están jugando con tu mente? ¿O que realmente está mal scripteado? Porque ahora, claro, el vehículo aquí no está. Pero yo no he hablado con ningún militar. No sé que no lo haya visto. Bueno, a lo mejor no está puesto el militar ahí, directamente. ¿La luz al final del túnel es libertad o solo un tren que se aproxima? Bueno, por si acaso yo no voy a ir en medio de la carretera. Pero vamos a tener que coger ese ascensor. Vale, esto es sencillo. Es coger simplemente un ascensor. Activa el ascensor. Activamos el ascensor. Y lo que sí que no sé es si voy a subir o bajar. A ver si lo podemos... Ah, estamos bajando creo. Sí, sí, se nota que estamos bajando. Claro, vamos al sótano. Vale. ¿Se empieza a oír algo? Pero es una maquinaria lo que estoy escuchando. ¿Acceso? ¿Dónde están todos? Claro, eso me lo pregunto yo también. El elevador B es este, ¿no? No sé, esto es un elevador. Tenemos la zona de acceso y tenemos otro elevador que va para abajo. O sea que tenemos que buscar nosotros solo hazlo. Madre mía. ¿Esto qué es? Verdades, verdades absolutas, Edu y Alan. Supongo que el juego tendrá bastante lore por ahí oculto. Que querrán que lo veamos con el juego entero. Aquí no hay absolutamente nada. Esto es como una zona de experimentos, ¿no? Vamos, si me tengo que meter yo en un sitio así, la llevo bastante clara. Esto es una zona bastante... bueno, que parece contaminada o algo, pero el botón no me deja pulsarlo. Vale, sí que es verdad que marea un poco el efecto este de movimiento. Vale, toma la cápsula y enciende la máquina. Cogemos la cápsula. ¿Qué máquina quiere que encendamos? Esa cápsula... ¿Esta máquina será? Sí. Por favor, una última vez. Y se acabó. Vale. Esto creo que es una filmática o sí, una especie de clip. Parece que nos hemos despertado en el mismo sitio. O sea que tiene pinta de que lo que es viajar no hemos viajado mucho. Qué terrible dolor de cabeza. ¿Funcionó? Sí que voy a hacer una cosita. La cápsula ha desaparecido, pero solo la usé una vez. O sea que ahora mismo no hay cápsula, por ejemplo, de vuelta a... Voy a bajar un poquito la sensibilidad, ¿vale? Para evitar un poco el mareo. En caso de esto no hay cápsula de vuelta... ¿Se ha puesto? Sí. No hay cápsula de vuelta, básicamente. Vale, sí, ahora sí mucho más cómodo. Parece que hay como más vista, ¿no? Se ve muchísimo mejor todo ahora. Regresa a la superficie. ¿Era por aquí? Sí, porque ahí está el botón S. Esa es la máquina que hemos encontrado. Y aquí está el ascensor. Esto que es para llamar al ascensor, entiendo. No, 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 uy. Esto es para que el ascensor suba. ¿Podemos escoger también las escaleras? No. Vale, ya lo tenemos aquí de vuelta. Así que ahora sí que voy a entrar y voy a darle directamente aquí para subir. Y vamos a ver dónde nos encontramos, porque esa es otra. O sea, me hago una idea, ¿no? Porque he visto el tráiler del juego. Pero... Encuentra a un general para saber lo que sucedió. Claro, porque nosotros... Nosotros lo que hemos utilizado es una cápsula para viajar en el tiempo. ¡Guau! Esto es un quetzal, ¿no? Él probablemente está en el helicóptero. ¿En el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Aquí tenemos una zona. Aquí es que no sé si esto... Porque aquí es donde hemos aparecido nosotros al principio. No sé si por allá habrá alguna zona. Encima nos cansamos. Por ahí me da a mí que no está en el helicóptero. Vamos a volver a la otra parte donde antes se ha scripteado, entre comillas, el soldado. Y es la parte donde creo que van a pasar las cosas. De verdad que la... Algo ha pasado. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Esto es el parking, este donde hemos salido. Han parado de sonar las alarmas. Las alertas estas. Vale. ¿Son tiros? ¿Sí? Son tiros. ¿Qué demonios está pasando aquí? El helicóptero se pira. Bah, se pira sin nosotros. Muy bien. Pues la animación del helicóptero. A ver, ha estado muy bien. Entiendo que ahora lo que tenemos que hacer... Sí, hombre. Ahora me voy a meter yo ahí con lo que acabo de escuchar. A ver, creo que vamos a tener que entrar por ahí, pero... No sé si era una moto arrancando o que era eso, ¿eh? Yo voy con cuidado a pegar y cola a la pared. A ver. El helicóptero... Dañado. Y ha caído. Alguien, por favor, dígame qué está pasando. Vamos a ir a la zona donde ha caído el helicóptero, ¿no? Sí, hombre. Sí, hombre. Ve detrás de la base para encontrar helicópteros. Sí, sí, yo lo estoy intentando, pero si se... Si empieza... Esto parece como cuando dejas a un niño pequeño a cargo de cositas, ¿sabes? Empieza a tocarlo, tú. Creo que hay que entrar por aquí. Sí. Puedo agacharme y pasar por aquí. ¿Qué cojones, tío? Hostia, es que me pone los pelos de punta este tipo de juegos. Pero bueno, a ver. Si vale la pena, yo creo que lo podría jugar en su versión completa. Pero tiene que valer la pena. Espero que valga la pena. De momento está muy... Lo veo... No es mundo abierto, por decirlo de alguna manera. Oye, estoy ya... Estoy... Ah, vale. Estoy de pie. Parezco que soy enano, ¿eh? Parece que tengo enanismo. O sea, está todo como el Final Fantasy. Todo muy encaminado para que vayas por un solo camino. No sé si luego lo pondrán también. Dime que lo que hay ahí que estamos viendo es una persona haciendo sombras chinas. Por favor. Dime que eres una persona... Ah. Espera, 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 espera. Porque eso se mueve... Yo me voy a mover por aquí despacito. Nadie ha visto nada. ¡Sí, hombre! No, 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 no. ¡Quita! ¡Hijo de...! Pero... Tengo que salir de aquí, pero yo no me puedo defender de ninguna manera. A ver si... Tengo... Crouch. Control, crouch. Pero eso es para agacharme. Y no tengo nada más. Bueno, pues nada, correremos, ¿no? Lo que hago en todos los juegos. Walking Simulator. Este te persigue, el bicho. Este te persigue. A ver, menos mal que es un... Un bichito pequeñito. ¿Qué eran esas cosas? Pues creo que son delfines. Dinosaurios existen y ¿cómo diablos están vivos? Pues... Esa es una muy buena pregunta. Porque si hemos viajado al pasado... No me he quedado callado del susto, ¿eh? No penséis. Eso es un muy valiente. Yo no me asusto fácilmente. Para que yo me asuste ya tienen que pasar cosas. Sustos a mí. Cuatro cajas mal puestas. Bloqueando lo que vienen sin hacer el susto. Y quieren que me asuste. Hombre, no. Pasa por los contenedores hasta encontrar una pista sobre el helicóptero. O sea que ahora montas aquí un laberinto. ¿Puedo subir por aquí? No. O sea que este camino no es. Dime que ese sonido es de un contenedor que se está moviendo. Porfa. Por aquí tampoco es. Creo que tengo que subir por aquí. No, por ahí arriba no se puede subir. Entonces habrá que ir por el otro camino que era por aquí. Por la parte donde está el contenedor moviéndose. Es un contenedor que se mueve. No. 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 Nadie ha visto nada. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Supongo que esto era para abrir. Madre mía. A ver, que os voy a ser sinceros. Que el juego no es que pinte que sea un triple A, ¿sabes? No pinta que lo ha hecho Konami. Pero... El sustito lo ha metido bien, ¿eh? El sustito lo ha metido... Ha sabido meterlo. Ha ido un poco desfasado audio de... De animación, pero... Me da más susto cuando el tío se pone a respirar así de la nada que el propio sustito en sí. Me cago en todo. Por favor, a ver qué pone aquí. Don't stop looking. No dejes de mirar. De mirar a dónde. Don't stop looking. Vale. Por aquí. ¡Su puta madre! Un Tera. Un Tera. Un Teri. ¡Ey! Eduardo menos Tijer. ¡Hijo de la gran! ¿Dónde estoy? Ah, vale. Volvemos otra vez a la parte que me hice. No dejes de mirar. Ah, a lo mejor si yo miro al Teri... Bueno, no, es que ahora está ahí. Porque eso es el Teri, ¿no? Tengo que ir por aquí. A ver. Si ese es el Teri. Y aquí... Yo clico... Y ahora tengo que buscar la puerta. ¿Esta puerta? No. Esta puerta, ¿qué va a ser esa puerta? Si yo le miro, no me ataca, ¿no? Porque es como... Que le intimido. ¡Es verdad! Le intimido. Esto es muy ridículo. ¡Quieto! Me estoy riendo porque en cualquier momento me va a pegar un... No me hagas el sonido del Decepticon y del Autobot. Pero, ¿por qué se para cuando le miro? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Date quieto, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Que te estoy mirando... Eso parece otra cosa. En vez de una cabeza. Eso parece otra cosa. Aquí te doy unos metros de... Vale, está ahí la puerta. ¿Cómo que le veo? Mira, ha entrado justo por la puerta. ¿Cómo que le veo y se queda de repente? ¿Pero puedo pasar por la puerta o no? Vale. No, no sabe pasar por la puerta. Uf, ahora el campo... Un campo aquí de repente de la nada. Venga, sí, hombre. Un megalodón, ¿no? Hombre, yo tengo curiosidad por saber qué era eso. Pero no nos la vamos a jugar. O sea, esto no es Jurassic Park y no hemos venido a... El helicóptero debería estar por aquí, hombre, a ver. Tengo mal presentimiento sobre este bosque. Ah, pues esto es una piedra. Y ahí hay un esqueleto. Muy bien, sí señor, claro. Bueno, todo... Busca helicóptero. Pero... Que haya un esqueleto de un dinosaurio gigante... ¿Es importante o no? O sea... Tengo que buscar el helicóptero en el bosque. No hay... No veo, no puedo mirar... ¿Eso es una piedra gigante? ¿Una montaña o algo? Vale, esto es como una especie de cueva. Pero por ahí no va a estar el helicóptero. Si el helicóptero no ha entrado por ahí. Entonces, el helicóptero o está por aquí, por esta zona de aquí... O está por esa zona de allí. No tiene más. O sea, es un helicóptero. No... No es un... ¿Sabéis? No es un trozo de pan. Que se nos ha caído. Es un maldito cacharro metálico. Gigante. Eh... Que se ha caído y que debería de hacer, por lo menos, haber hecho un poco de fuego. Aquí veo como humo, pero no sé si es humo o es niebla oscura. Pero vamos, que tiene que estar el helicóptero por aquí. Vamos, no, no. Es que ya me está... Me está... A ver, os voy a decir. Ojo, no os quede del todo miedo, pero yo estoy cagado. Sí, venga. Y ahora nos metemos el manto más largo. ¿Puedes parar? ¿Me tendré que meter por aquí? No creo, ¿no? ¿Eso es un cuervo o es la llave del coche? Sí, hombre. Ahí me meto yo al agua para que me aparezca ahí el monstruo del lao Nex. Sí, hombre. Esto es como una base. ¿Pero y el helicóptero dónde está? A ver si lo voy a encontrar todo menos el helicóptero. Y encima el tío este está reventado y no quiere correr. Ahí hay como... ¿Fuego? Sí, el helicóptero está aquí, vale. Hay un poco de unas chispitas. Y ahí tengo... ¿Qué es esto? Bueno, el muerto está un poco... ¿Por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? Pues... ¡Maldición! ¿Este lugar regresó en el tiempo o esta criatura vinieron en el presente? Chon, 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 chon. Solo me queda una cápsula. Esto tiene que funcionar. Necesito arreglar todo esto. Lo hará. Tiene que funcionar. Claro. Velociraptors. Y ahí está mi primo el tiranosaurorex. Madre mía. Bueno. No sé qué decir. O sea... No lo sé. Realmente. Si tengo que ponerle una nota al juego, no sé qué nota ponerle. No sé qué... O sea... No lo sé. Dejadlo vosotros en los comentarios. No voy a decir nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.